Y en el marco de los 100 años del zoológico de Chapultepec, hoy comienza Animalística, el Festival del Bosque, un evento que se va a realizar hasta el 9 de abril. Carlos Guerrero se encuentra por allá con todos los detalles. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues atrás de mí se alcanza a ver la pata de uno de estos seis enormes animales que serán instalados a lo largo de la primera y segunda sección del bosque de Chapultepec entre el 6 y el 9 de abril como parte de esta exposición para festejar los 100 años del bosque de Chapultepec. Se ofrecerán además talleres, espectáculos, exposiciones y bueno, pues este enorme panda se encuentra ubicado frente a la entrada de los leones, está en reforma, casi al cruce con circuito interior. Le observamos en el hocico un pedazo de bambú, igual que observamos dos enormes bambús que fueron colocados muy cerca de él y pues es solamente uno de estos animales que estarán luciendo para amenizar justamente a grandes y chicos dentro de la primera sección del bosque de Chapultepec. Hay que mencionar que también habrá espectáculos, exposiciones y también algunos talleres. Es una buena opción para quienes están de descanso en estos días de azueto. La información que tenemos, seguimos atentos. Buenos días. Sin duda, bien lo acabas de decir tú, una gran opción para chicos y grandes para que se den una vuelta en estas vacaciones que los niños todavía tienen una semana más de vacaciones. Gracias, Carlos. Gracias.